¿Tu mejor versión es antes o después del cáncer? Después. ¿Cuál fue el motor en esos días más duros? Mi hijo Matías. ¿Tienes algún mito que quieras decir, ah, ah, el cáncer de seno no es así? No creas que todo lo que le pasó a la otra persona te va a pasar a vos. Alguien que te está escuchando, que te está viendo, que está siendo hoy diagnosticada. Estamos ya muy avanzados en la medicina, hay mucho, mucho por hacer. O sea, no pensar en la muerte. ¿Y el consejo para ese cuidador? Acompañamiento, apoyo, incondicional, estar ahí, dar amor. Y nosotras saber recibir ese amor que a veces no sabemos. ¿Cómo vivir sin drama cuando tengo cáncer? Vivir al cien, o sea, vivir con alegría, con amor. Y pegarse como lo que te estaba diciendo ahorita, así medicinas Dios.